Bueno, antes que nada, felicitar a la ROAR por esta iniciativa que acompaña todas las políticas sustentables que venimos llevando adelante desde la ciudad. Nosotros en la ciudad también tenemos nuestros paneles solados en el R31, en el Centro de Información y Formación Ambiental sobre los techos del Metrobús, pero es un camino que hay que seguir construyendo juntos desde el sector privado y por supuesto desde el Estado brindando y acompañando a estas políticas sustentables. Así que sumamente contentos de estar acá hoy, que sea como el primer paso hacia seguir avanzando hacia la generación de energía limpia. Bueno, por último y como cierre de este año, de esta nota, ¿cuál es tu balance en los objetivos verdes de la Ciudad de Buenos Aires? Que tiene muchísimos y que también trabaja en la educación verde, que es urgente. Totalmente, bueno, vos lo dijiste, la educación es fundamental. El programa de escuelas verdes que nosotros tenemos en todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad, tenemos más de 450 escuelas. O sea, son los chicos que se están formando, es el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país, así que seguir, digamos, sembrando, poniendo esas semillitas para después sembrar, pero bueno, sobre todo empezar con esos hábitos pequeños. Yo siempre digo, ¿no? Separar en nuestras casas, utilizar botellas reutilizables, evitar consumir cosas que no tenemos que consumir. Son esas cositas que sumadas hacen la diferencia, así que seguir avanzando en la ciudad en ese sentido también, en todo lo que tiene que ver con el plan de reciclado de la ciudad, el plan de compostaje, así que hacia allá vamos.